Saludos amigos desde elaprende.com, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad compartiré con ustedes el capítulo número 10 de nuestra serie de trucos y consejos para ahorrar tiempo con Microsoft Excel. El primer truco de ellos es muy sencillo. De estos tres trucos ustedes van a aprender a ahorrar y optimizar mucho tiempo, así que espero que estén muy atentos. El primer truco de ellos es muy sencillo. Sencillamente vamos a seleccionar la fila número 7. Vamos a dar clic derecho y vamos a insertar una fila. Exactamente en este punto si usted quiere realizar la misma acción, usted puede utilizar dos combinaciones de tecla para realizar o ejecutar la última acción. En este caso fue insertar una fila. Ejemplo, si yo presiono la combinación de teclas CTRL-Y, ustedes pueden notar que se ha efectuado o se ha ejecutado la última acción realizada. Pero también lo puedo hacer presionando la tecla F4. Si quiero insertar cuantas veces la última acción realizada fue insertar filas y si quiero insertar nuevamente una fila, cuantas veces yo lo requiera, puede utilizar entonces CTRL-Y o simplemente F4. Ok. Ese es el truco número uno del día de hoy. Vamos a seleccionar este rango de filas que acabamos de insertar y las vamos a eliminar. Ahora, el segundo truco en qué consiste. Observen lo siguiente. Quiero que visualicen la parte donde están las etiquetas o las pestañas de las hojas. Voy a presionar la tecla F6 y quiero que noten entonces exactamente la hoja que tenemos activa, el estado como ha cambiado. Miren, le doy escape para salir de ese estado y nuevamente voy a presionar F6. Quiero que noten entonces cómo se ha colocado el estado de la hoja activa. Y sencillamente para navegar entre una hoja y otra vamos a utilizar las teclas de direccionamiento. Cuando ya tenga seleccionada la hoja donde me quiero visualizar voy a presionar Enter y ese va a dirigir a esta hoja como tal. Vamos a devolver a la hoja en blanco y con este truco básico y sencillo para que ustedes logren navegar por todas las hojas que tengan su archivo de manera mucho más rápida y mucho más dinámica. Ok. Ahora, el truco número tres consiste en lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestros datos y vamos a insertar un gráfico de columnas. En esta instancia quiero que ustedes observen, vamos a correr un momentico el gráfico por acá y quiero que observen que yo tengo dibujado un recuadro donde vamos a insertar este gráfico. Queremos que quede exactamente en ese rango. Entonces, ¿qué hacemos regularmente? Lo que hacemos es con clic sostenido intentar dibujar exactamente en el espacio donde lo queremos tener y listo. Pero les voy a enseñar un truco con el cual lo pueden realizar muchísimo más rápido y es el siguiente. Vieron que ustedes que nuestro gráfico al momento de insertarlo, vamos a borrarlo y vamos a insertarlo nuevamente. Miren lo que pasa. Él se posiciona en este rango pero lo necesitamos dentro del rango que tenemos de marcado ese recuadro. Sencillamente van a presionar la tecla alterno y van a con el clic sostenido van a dibujar. Miren, quiero que noten lo siguiente, miren como el gráfico se dibuja exactamente en el rango de celdas por el cual yo lo estoy trasladando. Miren, observen, si lo digo aquí exactamente queda alineado con el rango de celdas donde lo estoy posicionando. Ok, bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes puedan compartir estos trucos y consejos para ahorrar tiempo con sus amigos, compañeros de oficina, con cualquier persona que ustedes consideren que pueda ser de utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, estamos compartiendo contenido los días lunes y los días de miércoles de cada semana. Y una vez más te olvides de cerrar de los dos con bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.